Creo que, por supuesto, aquí el gran problema no es los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí el problema es por qué el presidente Morales hoy respalda lo que a claras luces, por supuesto, es una dictadura genocida que está acabando con la democracia y con su pueblo. Respalda el genocidio que está sucediendo en Venezuela. Da un respaldarazo a la toma antidemocrática del poder y buscando perpetuarse como lo está haciendo el señor Maduro. Pero en ese sentido, por supuesto, nosotros queremos ser muy categóricos en lo siguiente. El gobierno nacional debería reflexionar porque es el único gobierno dentro de Latinoamérica que está respaldando y apoyando la dictadura en Venezuela. Tiene que replantearse en el entendido de que no puede ir en la lógica contraria a las manecillas del reloj. Cuando todos los países del mundo han repudiado y han rechazado la lógica de la toma abusiva del poder por parte del gobierno venezolano en esta lógica de ir de manera contraria a la determinación de los países del mundo. Hoy lo que están tratando de hacer es distraer a la población boliviana, entrar en un falso debate. Hay que tener muy claro que creo que, por supuesto, esto es un insulto a la inteligencia de la población boliviana. Hay que entender muy bien que una representación diplomática no es responsable de la posición y la postura que tenga su gobierno. Yo me llamo mucho la atención esta lógica de tratar de levantar estas cortinas de humo para no hablar de los temas concretos como el tipni, como el narcotráfico, para tapar estos escándalos de los ex asesores masistas vinculados con drogas. Yo creo que, por supuesto, acá vemos una lógica realmente perdida por parte de los dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, tratando de buscar responsabilizar a una embajada de la determinación que tiene su país y que, por supuesto, obviamente es de entender si su país asume una postura, la embajada en representación diplomática de este en este territorio tiene la obligación de seguir esa misma estela y esa misma línea. Gracias por ver el video.